¿Cómo están amigos? Soy Eraceli Cretier, soy la fundadora del Club de Perros y Gatos y voy a ser tan patuda que voy a conducir este programa. ¿Qué les parece? Vamos a tener importantes... ¿Cómo es la cuestión? No era yo el conductor del programa. ¿Qué haces tú acá? Pero mujer, te estoy viendo presentando algo que yo hice la primera temporada. ¿Y cómo supiste que iba a estar acá? Ah, ¿por qué me sobró un pajarito? Viste que yo con los pajaritos me relaciono muy bien. No, pero está bien. Oye, es que hay tanta gente que está haciendo familia con animales. Mucha, mucha. Y cada vez somos más los locos. Sí, pero locos que estamos... Locos lindos. Y que la vida nos está devolviendo todo con puro amor, si los animales son puros... Oye, pero al momento ya, ok. Haz tú el programa, conduce y todo a cambio de algo. A ver, dime qué. Porque tú sabes que mi familia creció. ¿Cinco? Cinco. Jordi, te volviste loco. Son cinco ahora. No, 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 te volví loco. Nací loco. Bueno, además... Loco de amor por estos seres vivos. No, me encanta, te felicito. Hagamos algo, porque yo creo que tú tenés mucha gente que traer para conversar sobre estas cosas. Pero a cambio de eso, anda a mi casa para que conozcas a la Rocío Jurado, a la Rosalía, a la Goberto, que son los tres nuevos. Sí, tengo que conocerlos. Ya, sigo entonces. Ya, gracias. Suerte, que le vaya Regio. Háganle caso que esta señora sabe más que todos nosotros. A veces, a veces, pero trato. He aprendido estos casi siete años desde que fundé Club de Perros y Gatos. Y estoy muy feliz de comenzar este proyecto porque vamos a conversar de temas súper importantes. Vamos a tener lindos invitados, conversaciones muchas veces intensas, emocionantes, en que nos vamos a reír, en que vamos a llorar. Porque, ¿para qué les voy a negar? Vamos a llorar. Lo siento mucho. A mí me cuesta llorar, me van a perdonar. Pero tenemos un súper lindo programa. Además, nos van a acompañar grandes marcas que vamos a estar presentando durante el programa. Así que estoy súper orgullosa. Gracias por acompañarnos. Gracias por preferirnos. Gracias por visitar nuestras tiendas. Y gracias a la vida. Gracias a todo lo que uno cree y en lo que ustedes creen. Y hoy día vamos a comenzar una linda conversación con una actriz a la que debo decir que quiero mucho, estimo mucho. Tuve el honor de poder ir a su casa. Me recibió en su casa, en su jardín. Me saqué los zapatos, pisé la tierra porque qué rico pisar la tierra húmeda. El pasto, el olor a pasto rico. Miren las cosas de las que me cuelgo. Pero bueno, estuve con la señora Carmen Gloria Bresky, doña Gioia Bresky, con quien tuvimos una muy linda conversación. Así que vamos y escúchenla. ¿Cómo estás mi querida? Bien, muy bien, muy bien. Feliz de verte. No, yo imagínate lo feliz que estoy de verte. Además contarle a todos los amigos que mi querida Carmen Gloria fue la primera persona a quien yo contacté. Pero así, le escribí yo directamente para pedirle que fuera embajadora del Club de Perros y Gatos. Me acuerdo perfecto y quiero que todos lo sepan que soy de las primeras. Fuiste la primera. Fui la primera. Sí. Fui la primera, sí. Que no llegaste por nadie. No. Por nadie te... Sí, tú me buscaste. No, yo te busqué. Y lo lindo que fue como a través del teatro porque habías ido a ver como una obra y te acercaste también. Es que a ti y a la Javi, contador, les he ido a ver todas sus obras. Pero las he ido a ver como fan porque las sigo. Les sigo, les he seguido sus series, sus películas, su teatro, sus musicales. Te fui a ver en... ¿La Incondicional o Provocame? No, no. Cuando hiciste en... Ah, y la francesa. Piaf. Ah, Piaf. Piaf. Que fue maravilloso. Bonita. Muy linda. Hermosa. Yo creo que eso es... Eso hace muchos años. Piaf ahora ha sido como hace 11 años. Sí. Muchos años. Sí. Así que imagínate. Yo te traje este regalito porque yo sé que tu alma es de gatita. Sí. Rñau. Sí, mucho. Tu alma es de gatita y lo encontré muy lindo porque además tiene mucho color. Así que... Gracias. Está precioso. Está precioso. Me encanta. Me encantan los gatos. Me encantan los pelinos. Yo sé. Por mí tendría un tigre acá, pero bueno. Bueno. Pero los gatos los amo y me siento súper identificada. Aunque, claro, hay gente que es como que dice, tengo perro o gato. No, para mí perro y gato. Sí. Aunque me sienta más identificada con cosas de gato, el perro máximo. Y creo que además eso de que no pueden estar juntos y eso sabe que no. Sí. Pero depende. Depende de cómo se críen. Depende. Y las personalidades. Sí. Pero están muy lindos. Oiga, mi querida, ¿cómo fue su niñez con los animalitos? ¿Tuviste animalitos de niña? ¿Tuviste? Lo tuve, pero claro, mi acercamiento con los animales de verdad era súper presente de niña. O sea, lo tuve en sí tantas mascotas como que yo creo que mis papás como que no querían tampoco. Pero en un momento en que estaba, no sé, como yo soy la menor de una familia de cuatro hermanos y el concho. Entonces si yo tenía, no sé, algún problema o algo me había pasado como que ya regalé a un perro. Pero no es porque mis papás quisieran tener perros. Ya. Y sabían que a mí me gustaba mucho. Y además yo me hacía siempre amiga de todos los perros del barrio. O sea, era algo natural, no es que te lo inculcaron. Natural, o sea, de las pocas fotos que tengo de infancia estoy con un perro, que no necesariamente era mío. Entonces el perro de mi amiga o el perro del vecino siempre, perro de la calle, todos los conocía, les ponía nombres, me aguachaba con ellos. Pero eran amigos míos y de hecho una vez cuando yo era chica, en esa época pasaban a perreros y se llevaban los perros que están en la calle. Y yo vivía en una casa de dos pisos, como parecía la que tengo, también en Ñuñoa, pero el balcón de mis papás daba a la calle. Entonces ahí yo veo que esta perrera se está llevando perros que son mis perros amigos del barrio. Además que algunos vivían, porque antiguamente los perros como que salían de la casa. Sí, mucho. Estaban en la calle y volvían, salían a volver. Varios. Lo que no está bien ahora. No, ahora no se puede, no. No, no, es que ahora no se puede. Pero antes era algo natural. Sí, como que se salía. Entonces estos perros estaban afuera, por lo tanto pasó la perrera y se los estaba llevando. Y yo empecé a gritar como loca del balcón, estaba con pijama, era un piojo chico que estaba todo chascón porque me habían despertado hace poco. ¡No! ¡Suéltalo! Y yo como me miraba por la cámara chica gritando, pero yo enfurecida. No me pescaron por supuesto. Y fui después a la comisaría porque se los llevan a la comisaría que está cerca de mi casa. Antes de llevárselo a la perrera. Yo fui para allá a buscarlo y me dije, usted es menor de edad, no le vamos a hacer nada, me voy a entregar a los perros. ¡No! Y ahí me acompañó mi mamá después a buscarlo, los saqué a todos, los bañé en el lavadero de la casa y los devolví a sus casas. Linda. Pero siempre acompañada de perros, siempre sentí cuando a veces me podía sentir sola de niña, como que si yo no tenía perro, el perro de al lado era como mi perro y él se aguantaba conmigo y mis momentos como de tener un cobijo, era con ellos. Yuma, ven. ¡Ayuma! Ven acá. No te hagas la que no te gustan las cámaras. Venga, Yumi. Oye, ¿y qué lecciones importantes sobre la vida? Es un amor incondicional tan grande que dan. Mira, yo creo que lecciones muchas. Primero, claro, de amor, todo lo que uno aprende a través del amor, como acceder al espacio con el otro, al pensar en el otro, como voy a salir, pero tengo que saber que tengo que volver porque mi perro necesita comida, agua, no sé. Desde esos cuestionamientos a lo tengo que saltar a pasear, aunque esté muy cansada, a también encontrarte con alguien que te mira y te ama porque sí. No te va a cuestionar si estás bien, económicamente no, si estás gordo o flaca, si percibes si estás triste o no, pero no te lo cuestionas. Entonces, ese amor incondicional es maravilloso. Y también te enseñan también como lo frágil de la vida porque claro, ellos tienen un tiempo más corto que el humano y en general, aunque a veces duran más o menos cuánto duran contigo, pero uno los despide. Y eso también es un súper aprendizaje, doloroso, pero uno aprende mucho como a encontrarte con la muerte, también desde un lado del amor, desde los ciclos, aceptar los ciclos. Y claro, eso es. Y yo creo que lo que te enseñan es muchísimo y te entregan. Sí, yo creo que es un amor que no tiene límites, sí. Y no sé si uno tiene vida suficiente o ellos tienen vida suficiente para uno poder agradecerles todo lo que a uno le entrega. Creo que ellos vienen como con una bondad en que no necesitan tampoco, ellos lo entienden al tiro, no como uno que quizás se demora años en entender cosas. Me voy a poner a llorar porque me da mucha pena eso porque, bueno, estábamos hablando y yo nunca he vivido una pérdida. Así que ya nunca, nunca, ni siquiera una pérdida familiar, así que yo lo haya vivido con dolor. Que sería mi abuela en este caso, que todavía tiene Alzheimer y en cualquier momento va a pasar y eso. Bueno, ¿qué impacto quieres? Bueno, yo la primera muerte también que he vivido, ese dolor ha sido otra vez de mascota. Y es súper... Por un lado digo, gracias que sea eso y que no sea que tengo que despedir a mis papás o... Que no quiero ni nombrarlo. Lo más importante que tengo en mi vida, como que no quiero ni nombrarlo. No, no, obvio que no. Aleixir, eso no existe, no, 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 no. Pero, claro, ha sido mascota y ha sido súper, súper fuerte. Pero ese dolor también siempre te hace crecer, como que... Y siempre más igual están contigo de alguna manera... Es extraño. Yo todavía el mambo lo extraño. El mambo se moría hace ya varios meses. Fue en julio del año pasado. Agosto, agosto del año pasado. Y entre que a veces estáis borrando cosas en el celular... Y aparecen fotos, videos... Al principio no los podía ver, ahora los veo y los disfruto. O veo realmente algunos perros que me recuerdan. Y a veces también de todo. O sea, el mismo... En la misma casa todavía me acuerdo a él. Que a todo esto tu casa, te juro que estoy impactadísima. Porque la primera vez que yo vengo, habíamos grabado acá, pero yo no había venido. Pero habías estado tú, ¿verdad? Sí. Y el olor a tierra me tiene... Yo que soy sureña, soy de Conce, soy de Chihuayante. Esa. 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 Y me tiene... Es que acá huele a tierra, huele a naranjos, huele más allá a jazmín. Huele a mandarino, tengo un mandarino. Sí, yo creo que hay algo que... Y a veces huele a lo que deja la Yuma, hay que decir. A veces, a veces. Pero a bueno, porque come bueno. Pero ahora no se limpió todo para acá, el equipo. Sí, lindo. No, pero de verdad, yo como buena sureña, yo disfruto mucho la naturaleza. Y es algo que... Es algo de lo que estoy... Sí, yo, el cielo, las estrellas, la luna. Sí, yo sé que tú igual. Sí, yo también. Me da vida, me da calma, me inspira. Sí. O sea, y yo, por ejemplo, claro, tengo la fortuna de tener una casa con patio. Y lo agradecí un montón, por ejemplo, en pandemia cuando... Sí, maravilloso. Pero es un refugio, un refugio verde cuando hace mucho calor afuera. Acá no es tanto, es como un oasis. Me encanta eso, pero también si no, busco la naturaleza. Si no me puedo escapar a la playa, que es lo ideal, o a una montaña, o algún bosque, al campo, no sé. Salir a caminar, meterme en un parque, una plaza, mirar los árboles. Es algo de terapé que hago desde niña. ¿Yo también? Sí. ¿Sí? Desde niña. Yo crecí al frente de una plaza, entonces para mí como que me iba, cruzaba la calle, así como los perros salían y se escapaban. Yo también llegaba y salía chica, daba lo mismo. Eran otros tiempos. Salía pata pelada, cruzaba la calle, me costaba mi pasto, mi patio. Antes de irme voy a pisar tu tierra, porque de verdad... Oye, ¿qué impacto han generado tus animalitos en tu dinámica con tus hijos, ahora con tu nieto? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, mis hijos siempre eran senos con animal, por lo mismo. Yo cuando tuve al Dante, mi hijo mayor, que lo tuve muy joven, yo en ese momento tenía una gata, una gata negra que se llamaba Cochina. Una gata como pelúa, como su cita angora, pero no angora. Una callejera, pero pelúa, reje estupenda, Cochina. La Cochina tuvo sus crías al mismo tiempo que yo paría de arte. La Cochina estaba siempre conmigo en la cama, pero yo la quitaba ahora, voy a dar pecho, tengo una guagua al lado. Entonces ella tuvo a sus gatitos en el clóset. Entonces estaba con sus gatitos en el clóset y yo estaba con mi gatito en mis pies. Después a veces ella se subía a la cuna y yo no tenía que sacar tibio. ¿Pero lo cuidaba? Lo cuidaba, siempre. Son muy maternales. Todos mis hijos han estado en mi vientre con un ronroneo encima. Después cuando nació el Luciano también estaba el girochi, una quita que tuve. Después ya sí, pues en la tuna también. La tuna, siempre han estado con animales. Ahora la que es más como dueña, mamá, soy yo. Ellos lo aman, lo regalonean, son súper importantes, pero el apego directo siempre es conmigo. Y mi nieto le da un poco nervio a la yuma. Bueno, y el mamá también. Por lo grande. Por lo grande. Se pone nervioso. Sí, lo mira, pero ya lo entiendo. O sea, siempre es como yo y a yuma. Me asocia a Jemi, como habla de la yoya, está la yuma al lado. Eres su yoya. Yo soy yoya. Soy su yoya. Se la yoya y a yuma. Entonces, pero no es como yuma y la yuma no le haría nada. O sea, pero claro, es grande. Es muy grande para él. Oye, ¿y la yuma se llama yuma por yuma marroa? Sí, pero no fue directo eso. En el fondo llegué allá. Por lo tigresa, acuérdate. Claro, sí, no, sí. Es que le encajó perfecto. Pero primero, a mí me gustan los nombres. Con tigresa y con cara. Oye, se me vino el pep que le caía a carné. Sí, no, es que bueno. Si eres joven y no has visto esa serie. Yo era una niñita y vi esa teleserie. Sí, porque era muy sexual. Y muy tarde. Muy tarde, me acuerdo. Uno la veía escondida. Bueno, la yuma es que a mí me estaba buscando nombres y sé que lo mejor para un perro es un nombre de como mambo, yuma, piti, luli. Como no, no, pancracio, no. A lo más, panc, porque eso va a entender. El cracio lo dejo de escuchar. Entonces, buscando en esa y me gusta siempre los nombres con K y con Y. No sé por qué soy brevski, pero los nombres con K y griega, como hirochi. Ay, mambo salió de la lista, pero no importa. Entonces ahí buscando y yo, yuma, yuma. Pero, mambo. Yuma, también. Pero yuma me llegó como yuma. Después busqué el significado de yuma. Y era como diosa africana de la fuerza. Ah, qué potente. Y después dije, ay, la yuma, mambo. Era como verdad. Ya me acordé del personaje, pero no fue al principio por ella. Y es súper yuma, mambo. O sea, entre que es como dorada, tiene esas cosas así. Ahora está súper tranquila y siempre ha sido tranquila, pero cuando juega a una salvaje. No, es una santa. Es una santa, pero cuando se pone diosa de la fuerza. Uno la ve grande ahí, toda imponente. O sea, defiende, la gente se asustina en el medio ladrido. Oye, y qué experiencia, yo conozco una experiencia de rescate que tuviste, memorable, que fue con la tuna, ¿no? Sí. A la tuna, ese rescate te marcó? O sea, lo hice como tan naturalmente, como tan de que... Como que no lo pienso, es como que esa misma relación que tengo con los animales. Y yo veo, yo en ese momento vivía en un departamento con mi mamá y mi hijo. A ver, yo cuando Dante nació, yo vivía con mis papás. Después yo me logré independizar, me salió una pega y quería yo criar también solo a mi hijo. Entonces me fui con Dante a otra parte, pero todavía era muy joven y no entendí que esta pega va y viene. No entendía que había que ahorrar, porque sin pega no tenía como pagar nada. Y mis papás justo se separaron. Cuando yo me fui a la casa típico, niego vacío a los papás y aprovechen un poco de atreverse a hacer algo que quizás no se habían atrevido antes. Entonces yo me fui a ver como en el departamento pequeño que había arrendado mi mamá. Y me fui con ella y entonces un día después de haber ido a dejar a mi hijo al colegio, escucho. Una calle y veo como un gato chiquitito, una bolita peluda blanca, metido en una enredadera. Entonces veo que evidentemente estaba abandonado, perdido, que no era de nadie. Y dijo, oh Lord, como por lógico que no lo puedo dejar, mi mamá tendrá que entender. Y llego a la casa y mi idea primero tampoco era quedarme todo el rato con la gata ahí, pero no lo voy a dejar jamás en la calle. Y después ahí vivió, muestra por favor a la cámara, una vez más. Vivió conmigo 20 años la tuna. Qué maravilla, qué bendición. Y la recibí, como te digo, de dos semanas yo creo. Y nada, la despedí muy viejita, pero que lo digo todo. Se cambió conmigo siete veces de casa, aceptó que llegara una quita, después que llegara la yuma, después el mambo. Así que, no, y la otra gata, la Chumi, se encontraron en un momento, porque la Chumi era la gata de mi hijo, que también salió de mi sueño. No, y la Chumi era hermosa. Ojalá que aparezca, ella es más diva. Sí. Ella cobra muy caro por aparecer. Mire, ¿sabes dónde está? En la cama elástica que tiene, imagínate. Ah, sí, ahí la vi. La locación que tiene el lugar, o sea, es blandito, con sombra, nadie se mete ahí. No, ella es una diva. Ella es de ella. Ella es una diva. Es una diva. Sí. ¿Cómo te ayudan emocionalmente para tu salud mental, en especial la yuma, el mambo en su minuto, la tuna en su minuto? No, no, la Chumi. por X motivos, y yo salir afuera cuando no podía dormir y encontrarme que aparece como el hirochi o... El hirochi es único porque él está afuera. Después del hirochi, todos los perros que no entran y duermen en mi pieza. Pero sí, cuando perciben que estás mal y más te acurrucan... Otra cosa, por ejemplo, cuando yo estaba embarazada en Luciano, hice mi baby shower, y fueron todos los invitados, chao, chao, ya, yo me quedé sola en la casa porque Sebastián se había ido a otra parte porque yo estuviera con mis amigas en la casa. Entonces me quedé sola, esperaba, y el hirochi, que era un perro unaquita, o sea, tranquilo, muy solemne, pero está saltando como loco. Era de noche también, y me decía, ¿qué le pasa? Y estaba como haciendo me choque, decía, ¿qué onda? Algo me quiere decir, y de repente empecé con las contracciones. Lo presintió antes. Y él me bajó a besos en la guata. Él presintió que Luciano venía, primero que todos. Tienen una sabiduría que es impactante. Después te voy a mostrar un video de mi maestra de reiki, que además me terapea una vez a la semana, además de mi psiquiatra, debo decirlo. Muy bien asumirlo, normalicemos la salud mental. Y te voy a mostrar ahí unos videos. Te juro que es impactante su energía con los animales, una cosa así maravillosa. Y de verdad, a mí me está pasando ahora, especialmente con la Dominga, que es muy apegada a mí, mi perrita. De los chiquititos, unos que son mellizos, son hermanitos de la misma cama. La Dominga la pongo acá ahora, y es una calma, una tranquilidad, y de verdad... Y sí creo también que son súper protectores espirituales. ¿Y cómo los proteges a ellos? Porque ellos absorben, se sacrifican por uno. Ah, claro, sí. Uno está muy expuesto a... Claro, como que uno se debería descargar también un poquito y no tirarle toda la mierda a ellos. Sí, no lo había pensado. Sí, yo creo que es súper importante. Yo quizá lo que protejo es cuando percibo que ellos perciben algo que no les gusta, se les nota. Y hay un respeto, como cuando por tu caché que les cae mal... ¿Abrío la puerta y entró? ¡Qué linda! Hay que tocarlo en el timbre y quería ver quién es. Pero sí, hay que protegerlo, porque ellos de verdad que se sacrifican por uno, absorben... Absorben, lamentablemente, las malas energías, la mala onda que a uno le llega. Por eso mismo, también es ponerles de repente en su collar un lacito rojo, consejo para ustedes que ya vamos a poder hablar de eso mucho más profundamente porque yo creo que es un tema importante de cómo uno a ellos también los protege. Oye, vamos a hacer una breve pausa y vamos a volver porque se vienen unas preguntas más lúdicas. Dale. Cada tienda del Club de Perros y Gatos siempre está liderada por un médico veterinario que junto a sus vendedores te van a ir asesorando. Encuentra esto y mucho más en el Club de Perros y Gatos que está abierto de lunes a domingo. Dental Fresh es un enjuague bucal que está clínicamente probado, que controla sarro y placa, además de blanquear los dientes y previene el mal aliento para los perros y los gatos. Está recomendado por veterinarios y tiene un sabor exquisito. Hello Kitty es una línea completa de cuidados con un toque de cariño para el baño de tu mascota, porque tiene pH equilibrado, sin colorantes ni parabenos, deja el pelaje limpio, suave y brillante en tu perro y en tu gato. Bueno, y después de una hermosa conversación, emotiva conversación, una conversación muy del corazón con Carmen Gloria Bresky, vamos a tener de invitada a la doctora Francisca García, ella es etóloga, entrenadora, y vamos a hablar de la importancia del paseo, la calidad del paseo. ¿Qué tenemos que hacer cuando paseamos a nuestros perritos? ¿Cómo tenemos que llevarlo? Bueno, esta y otras dudas en el siguiente segmento. Doctora, le quiero tocar un tema súper importante, porque yo sé que a todos nuestros amigos que están viendo el programa y a quienes en general buscan en los buscadores preguntas sobre el tema del paseo, que yo creo que es uno de los grandes problemas que existen en el tironeo, el paseo. Yo comenzaría dando mi primer consejo como tutora responsable que soy. Ya. Veo a mucha gente paseando su perrito y pegada en el celular. Uf, tremendo tema, tremendo tema. Ya. Hay muchos problemas en los paseos, muchos problemas en los paseos. Tóqueme tres temas de problemas en los paseos que son muy frecuentes. Por ejemplo, el que le acabo de ayudar. El tironeo de la correa es, pero 90%. Nosotros no vemos la postura que lleva el perro cuando nosotros lo vamos paseando. Si nosotros no vemos la postura del perro, no podemos anticipar cómo está el perro de nosotros frente a un estímulo X, no solamente perro. Frente a un niño, frente silla de ruedas, frente al caballero que está sacando el coso de la basura. Mil cosas. Frente a un auto. Pero más cosas que vienen, digamos, por la vereda, que se puede enfrentar con el perro. Por lo tanto, cuando nosotros no vemos la postura del perro y no conocemos la postura del perro, que es muy normal y para eso estamos nosotros, para enseñarle la postura del perro, no puedo anticipar si mi perro tiene miedo, si está enojado, por ejemplo, generalmente es miedo o tiene una postura como de agresión. X. Y mientras yo no vea esa postura y se me pasa esa postura, llega el estímulo y se desencadraza. La avena, X cosa. El perro se va hacia atrás, el perro se va hacia adelante, el perro se va contra una reja, porque nosotros no pudimos prever lo que iba a pasar para que, viendo el celular, digamos, o ni siquiera viendo el celular, no tienen por qué conocerla tampoco, pero creo que ya es un poco de ver de la gente y ya empezar como a interiorizarnos un poquito de la conducta del perro, porque ya estamos nosotros acá y estamos ya en boga este tema. Entonces, siento que uno tiene que ir viendo a qué estímulos tu perro no reacciona tan bien. X. 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 un capucito cretier. Dice, ¿por qué solo mis hermanos tienen que aparecer? ¡Ay, cochito, llegaste! Ya, no le dura mucho el... No, no, sería todo. Sí. Se aburre. Se aburre. Entonces, esa es la primera postura que yo vería, que es la de miedo, que se ve mucho, y la otra es la postura que se queda parado y que después se pone como en alerta, sube la oreja, se eriza un poco el pelo, se llama una pilorexión, y después ya es tirarse como encima. Incluso hay unos que se acuestan. Que se acuestan y esperan que el estímulo venga y saltan encima. Estas posturas dependen si para mí finalmente es un problema porque está siendo un problema de sacar al perro. Se trabajan. Se trabaja a qué tiene el estímulo finalmente y tratar de que el perro... Lo mejor que puede pasar es que sea neutro. Que el perro pase por el lado de algo y que como que huela un poco y siga su camino. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Pero generalmente se trabaja después, como te digo yo, dependiendo del estímulo que sea. Pero todo se trabaja. Pero sí, esas son las dos posturas que yo veo muchísimo en la gente. Y lo que pasa con la gente cuando el perro ya lo perdimos y se tiró encima de algo es que la gente lo tira de la correa y lo saca del lugar y más encima lo reta de repente. Y hay que ver que el momento en que el perro se vuelve un poco como medio... no lo puedes controlar es emocional. No es que el perro decida hacer eso, sino que el perro se lo comió el estímulo y tiene que o huir o enfrentarse. Que finalmente son las dos opciones que tenemos cuando estamos delante de un estímulo que nos paraliza un poco. A mí me pasa que he visto a tutores súper bruscos. Sí, yo cuando parto de mis sesiones yo siempre le digo a la gente aquí nadie juzga a nadie porque finalmente cuando tú tienes un problema con un perro que de verdad el paseo es un terror ya están como medio sobrepasados. Ya de verdad ya están así aburridísimos a morir. ¿Tú eres el tutor? Sí. Sí, porque se... Pero no. Pero tienes que tener el punto que no saben controlarlo. Ahora, yo siento que de repente esperan mucho tiempo. Sí, esperan mucho tiempo. Pero también hay gente que no sabe cómo controlarlo y se desespera mucho se pone muy nerviosa y también entra en un estado de siendo brusco o no. ¿Me entiendes? Sí, pero yo he visto y vuelvo a decir Claro, son muy bruscos. Y no es atacar a absolutamente a nadie. Simplemente porque a veces como dice mi maestra de Reiki uno vive arriba de la pelota. Sí. Y uno no se para a pensar a parar a mirarse No, de todas maneras. A auto hacerse una evaluación porque al final ¿qué estoy haciendo mal yo? De todas maneras. Porque, por ejemplo me pasa mucho que veo gente insisto con el tema del celular pegar en el celular y el perrito y van tironeando al perrito. Sí, yo sufro. Sufro cuando ves. Al final es parar bajarte un poquito de la pelota conectarte con el paseo y que el paseo no sea un... Sacar al perro no. Sacar al perro no, es que lo tengo que sacar a su pipí y ya no me quedas otra. No, que sea que tú también disfrutes ese momento. De todas maneras. Que te bajes de la pelota. Que te bajes de toda esta... Porque a todos nos ha pasado y oye yo también lo he hecho y lo he vivido por eso lo estoy diciendo. De todas maneras. Mi ánimo no es atacar absolutamente a nadie sino que como dice mi maestra de Reiki bajarte. De todas maneras. Parar. De todas maneras. Observarte. Observar a tu animalito. Observar a tu gatito. Observar a tu perrito. ¿Qué cambio está teniendo? Dejar de mirarnos al ombligo. De todas maneras. No, y de hecho hay que pensar que la correa es una extensión de la mano en nosotros. Por lo tanto si uno va caminando y el perro está oliendo y yo lo saco de... Tiro mi mano y tiro la correa finalmente el perro no entiende lo que está pasando y se contagia de tu un poco... De tu energía. De todas maneras y dice chuta ¿Qué pasó? Que hay que... Entonces es un binomio como te decía antes. Es un binomio. Todo esto se contagia. Si yo estoy nerviosa yo soy capaz de transmitirle eso al perro. Si estoy tranquila también se lo transmito al perro por lo tanto siento que esa gente que lo tira muy brusco y que no sabe qué hacer también te ha sobrepasado. chuta si ya no puedo hacer esto tengo que pedir ayuda porque el paseo debería ser de los momentos más lindos que tenéis con tu peludito. Pero lo que voy yo desde mi lado humano y desde mi lado de... Sí, humano de tutora es darles el consejo a las personas yo me terapeo mucho hago sesiones de justamente tratando de entenderme de buscarme de mirarme mirar al otro no juzgar tanto De todas maneras Yo creo que eso es algo que uno uno tiene que aprender que finalmente uno no saca nada de tomar sesiones con una etóloga con una entrenadora Finalmente lo principal es mirarse uno en qué está fallando porque a veces el cambio es mucho más fácil de lo que uno piensa pero si tú le vas a estar transmitiendo esa energía De todas maneras y esa ansiedad a tu perrito a tu gatito es súper difícil así que me encanta poder hablar de estos temas Sí, de todas maneras mostrar esa otra cara De todas maneras que también tiene que ver desde el lado humano Sí, de todas maneras me encanta también Nos hablas desde el lado de animalitos Perrunos Y yo desde la experiencia de alinear chacas Eso todo Hablo del lado humano Así que muchas gracias De nada Mi querida Fran Descubre Naturalistic Cremi para gatos que es un bocadillo cremoso que hará que tu gato ronronee de placer pero también el snack naturalistic para perros que tiene todas las variedades libres de gluten sin azúcar añadida y bajos en grasas ¿Sabías que 9 de cada 10 perros prefieren Nextgar ¿Y por qué? Porque con solo una dosis mensual protéjese a tu perro de pulgas, garrapatas los ácaros de la sana y de paso a tu familia Ahora, lo mejor es que es rápido seguro, efectivo y les encanta Y después y después de esta conversación que yo creo que a todos nos va a servir porque en algún minuto lo vamos a necesitar especialmente cuando tomamos la decisión de adoptar un perrito conversamos con la doctora Francisca García que espero que los haya ayudado mucho en sus casas y ahora vamos a conversar con Gabrica Chile ellos son un distribuidor de alimentos de productos de higiene de productos de farmacia y nos van a conversar sobre el alimento Naturalis y, por ejemplo ¿qué significa que el alimento tenga papaya en uno de sus ingredientes? Vamos allá Estamos con Sebastián Riquielme en el Club de Perros y Gatos TV Él es doctor veredinario pero además en esta marca que Naturalis viene de Gabrica ¿no? del laboratorio Gabrica Sí, mira nosotros somos Gabrica somos expertos en mascotas y somos los representantes de la marca ADM es una empresa multinacional una de las principales y más grandes empresas de alimentación animal ¿cierto? y nosotros somos los representantes aquí de ADM en Chile y hoy día vamos a hablar específicamente de Naturalis como bien tú dices Y lo mejor de todo es que el origen del alimento parece que marca una diferencia con los otros ¿o no? Exactamente este alimento como ustedes pueden ver su nombre ya le indica es Naturalis es un producto que corresponde al segmento Super Premium que quiere decir que tiene todos sus componentes suplen y requieren las necesidades que requiere cada paciente en su etapa de vida perfecto es un alimento de origen natural ¿cierto? con componentes naturales tiene frutas como papaya y manzana ¿cierto? en algunas presentaciones ya no tiene colorante esto es súper importante ningún tipo de colorante químico ni preservantes mira que bueno y eso favorece sin duda la salud del animal pero también el segmento el que ustedes apuntan también tiene que ver con los que quizás tenemos más noción de la responsabilidad que es que tienen con la salud de los animales exactamente el segmento que se apunta es un segmento que va avanzando como todo va avanzando y al igual que uno la alimentación natural y con componentes de calidad va a traducirse en beneficios a lo largo de la guía claro sea desde las distintas etapas de la guía como es el inicio cuando son cachorritos ¿cierto? hasta cuando son adultos e incluso ya de edad avanzada ahora ¿qué tiene que ver la fruta en el desarrollo del animal como tú quieres doctor veterinario ¿cómo incide en la salud directamente de un perro o de un gato? los componentes que trae natural como este tipo de frutos papaya escamote yuca en algunos casos también van a aportar distintos beneficios los cuales se van a traducir en mejor pelaje mejor digestión por las fríos naturales que estas aportan y en el caso de la yuca va a disminuir el olor a las heces ¿cierto? ese olor a... ¿no te creo? sí lo va a disminuir considerablemente ¿y la papa? la papa es el camote también claro es pariente de la yuca y el camote y también todos esos componentes por las fibras que tienen solubles van a hacer que la digestión del animal sea más efectiva y así va a poder aprovechar de mejor manera y óptimamente todos los nutrientes que trae el animal ¡qué maravilla! no te ni idea este universo que traen los vegetales al desarrollo y al bienestar de los animales claramente los vegetales en conjunto con todos los componentes e ingredientes que trae van a aportar a que esto sea un beneficio para la mascota ¿tú crees que eso que estás diciendo es directamente la razón por la que uno debería escoger esta marca? sin duda una de las principales razones para escoger esta marca son los orígenes naturales que tiene como mencioné no tiene colorantes no tiene preservantes y todo esto va a mejorar a la vitalidad y las funciones de todos los distintos organismos de las mascotas y esto se va a traducir en mejor salud más bienestar para la mascota y lo que todos queremos que sea una vida y un pasarse un bienestar de la mascota lo mejor posible te quería agradecer porque es una información que no tenía del tema de los parientes de la papa y el camo y la yuca es algo extra muchas gracias Sebastián muchas gracias a ti naturales es vivir bien y vivir más ¿sabías que más del 80% de nuestros hijos perrunos después de sus 8 años o el 61% de nuestros gatos después de sus 6 años sufren en silencio a causa de la osteoartritis? entonces no dejes que el dolor les quede las ganas de vivir y dales una mejor calidad de día con librela y solencia que son terapias altamente innovadoras a base de anticuerpos monoclonales volvemos para seguir conversando disfrutando con esta querida actriz amiga embajadora de tantos años además que vio nacer el club prácticamente te preguntaba cuantos años desde que partió toda esta aventura tuya va a cumplir 7 años 7 años en agosto en la primera tienda en la primera tienda y caché que en 7 años todo lo que has crecido gremlin como dijiste si como gremlin como que te tiran agua te expandiste rapidísimo como una sacada de cresta pensaste que eso iba a ser así no cuando partiste con tu primera tienda y tal algún día tener tantas sucursales no no ni siquiera tenía pensado tener una tienda pensé que iba me iba a quedar como tienda online ese era mi pensamiento nunca pensé que iba a tener todas las tiendas que tengo ahora además yo no sé si la gente sabe pero yo no tengo socios soy la única dueña del club y gracias a Dios tengo un tremendo equipo que hemos podido formar y es fundamental a todos quienes emprendan trabajar en equipo próxima etapa fuera de Santiago quiero abrir dos más acá en Santiago y ya después empezar a abrir en regiones porque nos llaman nos llaman y Conce tiene que partir por todo de mascota Conce sí sí yo creo que yo creo que nos piden tanto que yo creo que igual la gente quiere una tienda como un club con ese calorcito que tiene el club claro sí con variedad de productos además y como claro ese calorcito de club que somos que somos mucho más que una tienda y somos tenemos un ponemos en el centro mismo al animalito y por lo mismo nuestro letrero el de puedes entrar con tu mano generó tanto sí qué buenísimo temo al primer día como cuando abrí la primera tienda y puse ese letrero a la gente le encantó yo te recuerdo claro ahora hay más lugares pet friendly y todo pero como que creo de verdad ahora si lo pienso de los primeros lugares que uno como podía ir con el perro era como al club de perros que estaba ya cerca de los leones imagínate cómo puedes tener una tienda y no dejas entrar a los perros y a los gatos como de qué estamos hablando además mis tiendas están hechas para personas como yo que amamos a los animales vamos a empezar a hacer unas preguntas más cortitas si la Yuma pudiera hablar qué crees que diría de ti en una entrevista wow la amo profundamente es mi diosa pero a veces la veo haciendo tanta estupidez y con qué voz lo haría y con qué voz lo haría con qué voz le pones voz a la Yuma o sea yo le pongo yo a ella le hablo de muchas voces ya en enero también así como voy a escuchar como que ella hablaría no como Mina yo creo que tiene voz Mina Yuma un poco ronca un poco ronca y lenta ya lenta sí Yuma Versace como si ah mira mira hizo justo ella me gusta las uñas largas Yuma como por raza son de larga hay gente que si las cortas les va a ver porque son esas uñas que vienen como con el nervio hasta ahí no es como es como garritas que tiene entonces se pone así Yuma esa aprendamos por favor pero como te digo cuando juega cuando defiende vaya vaya o sea si la Yuma fuera una celebridad sería Yuma Versace sí Versace Versace y si fuera una actriz ¿quién sería por favor? Zendaya Zendaya oye bien bien sí que todo el traje le quedaría bien muy bien sí sí buena actriz obvio aparte guapa buena actriz muy bien y con esta cosa como medio salvaje como elegante un salvaje elegante no sé ah es linda y la Chumi la Chumi la gatita por favor la gata Chumi que no ha aparecido por acá porque es una viva Yuma le tiene miedo a Chumi más grande Chumi este borde porque es una gata como me apetite peluita y todo pero chiquita ya tiene su baño pero no es esos patos grandes una gata más under o sea una actriz más under más misteriosa mi gata siempre está como o arriba o escondida yo le tengo una camita arriba del refrigerador supleto conmigo me gusta estar en las alturas cachando todo y cuando quiere se relaciona contigo es súper solo cuando ella quiere cuando ella quiere y el rato y el rato que quiere porque es así uno se acerca y se va uno dice ay qué rico cariño se fue eso era así ¿quién podría no se te ocurre qué actriz podría ser? un rey ¿quién podría ser? ya pero no importa oye y si la la Yuma o la Chumi pudieran tener acceso a tu Instagram ¿qué mensaje crees tú que escribirían? como un mensaje como para el público ¿sí? para ponerte ahí el jaque ahí soy hermosa las dos de viernes soy hermosa soy hermosa deleítate con mi belleza y mi simpatía y para los mejores consejos sí a mi mamita ¿y qué escribiría de ti? la Yuma pucha no sé yo creo que la Yuma es súper agradecida también del amor y condicional que yo le tengo que la he da un espacio a mi vida importantísimo o sea ya primero como yo antes tenía una quita como le contaba él estaba fuera en la casa o sea cuando después estuve a la Yuma iba a seguir ese mismo patrón es como voy a ir pero no fuera de la casa después caché como que ya Yuma pelo corto invierno y demás como media más pegadita como pegadita siempre como pegadita besito caché que era más de piel más de la casa de entrar de a poco subió a la pieza ya bueno que duerme en el sillón corteada y ahora ya duerme o sea tiene su lugar para dormir pero también se sube a mi cama ya así que se pone pijama y se acuesta con la almohada así como mirándome en el fondo y ella sabe todo lo que yo hago con ella se me voy a ir al pleno y me voy a ir con ella es agradecida también si llegara un pololo una pareja ahí que te dijera no la Yuma se va para afuera chao chao el pololo muy bien me encanta escucharon chao adiós con el pololo yo vengo con mi hijo yo vengo con hijos yo vengo con animales yo vengo con pelos en mi ropa si y aparte que es difícil que me atraiga a alguien que no le guste un animal como que son como códigos si pues si pero es que hay mujeres que lamentablemente han tenido que seguir si o sea yo tengo amigas a todas mis parejas al principio no a casi todas no le gustaban los gatos logré que le gustaran los gatos pues aman a los gatos o sea uno puede ser ejercicio y enseñar pero si me lo imponen como que oye no no sería alguien que no no tengo mucho en común o que entrara y te dijera no se puede bajar no sé jamás no nadie ni un pololo ni un amigo como no se entiende a veces cuando está muy encima hay gente que le puede dar un poco miedo y oye a Yuma sale córrete hoy pero todos pero a quien le puede dar miedo a la Yuma por lo dulce hay gente que le da odio a los perros sí lo sé sí pero hay que respetarlo también sí ahora sí como amarra a tu perro porque voy a estar es como alo entonces perdón adiós lo equivocamos y no era aquí la impresión adiós con tu cuerpo claro ¿qué canción le cantas a la Yuma o a la Chumi? ¿y cómo se la cantas? ay por favor ¿qué canción le cantas? o ¿qué canción le dedicas? a la Yuma por ejemplo yo a Capú le digo mi persona favorita no el amor de mi vida es Capú de Ricky Martin el amor de mi vida eres tú y yo digo el amor de mi vida es Capú o mi persona favorita o Océano de Karol G a la Dominga sí sí esa sí eh chicas no le he pensado qué canción le dedico les canto canciones a veces las invento por ejemplo voy a hacer un ridículo ahora pero una canción ¿en qué le canto a la Yuma? no ¿me va a leer? es ridículo por favor es ridículo porque es nada yo la Yuma le tengo a todos mis animales tengo muchos nombres entonces la Yuma Yuma Babiwit Babirul Babahuat entonces la Babirul no es Babirul es Babirul entonces Babirul tú simplemente eres Babirul Babirul es Babiwit es Babiwit es Babiwit qué vergüenza pero así es me encanta le encanta o qué sé yo lindo pues ¿por qué? oye le cantas a millones imagínate la gente que te va a ver al teatro los musicales hay una composición hay una pero acá también acá también hay una composición imagínate oye y si la bueno ya ya supimos que si la Yuma o sea si la Yuma se pudiera vestir se vestiría lo Versace sí sí y siempre también sí me apilucha ah ya daría no todo glamuroso también o sea ambas el agua estancada o sea posita con barro es donde se siente se acuesta o sea también le gusta no todo está fino ya oye y si cuál es la cara más graciosa que te ha puesto o te han puesto tus animales como culpa sí también piensan como eso así como que se le achica el ojo y no miren eso y no me da mucha risa o si no claro cuando saben que uno va le va a dar comido o algo y es como ahí el tiro es así exquisita o también cuando yo digo está haciendo algo que y que no está bien no sé o no está muy bien y de ahí me mira y yo me mira como si no es que me esté juzgando pero es como ah de nuevo cuando uno cancha eso y cuando te quiere medir algo ya directamente la mano y si luego la nariz como que me empuja ya ya apúrate o si no la típica que ya pone como tienes cuello largo pone como en la cabeza o en tus piernas o en la cama cuando tú estás y como estoy con una bandeja o algo y la mejor cara del chavo del ocho se hace ganar el Oscar por eso como drama queen como me he comido hace muchos años y mentira es una vidueña si y a esta tía no le trajo nada hay cosas que te piden ladrando capú es así no ella no lo agradezco y el día que no me pida voy a saber de que algo le está pasando oiga mi querida su mano por favor gracias 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 por todo tu amor de estos años por tu cariño por tu disposición por siempre estar para mí cuando te lo he pedido de verdad de corazón gracias gracias por tu aguante porque tú también siempre dices yo he necesitado cosas hay estado aparte de ser como de mi público fiel que van a sobrar y siempre siempre pero pero no gracias por armar este espacio este espacio no solamente las tiendas donde uno pueda refugir a cosas que necesite para las mascotas y de buena calidad y bien atendido bien orientado también este espacio de conversación de estos programas de estos espacios en que que consiste por la vida en lo simple y en lo que lo que es necesario sí y yo creo que está tan está tan tóxico todo afuera que lo único que queremos es llevar a las casas de las personas tanto amor ese amor que también a nosotros nos han entregado que nos ha entregado toda la gente que nos elige ustedes mismos el mundo los actores que me ha apañado tanto te has dado cuenta como me han apañado eso habla bien de tipo habla que por algo creen en ti en tu proyecto creen en mí sí sí creemos de esto sí creéis no de verdad de corazón muchas gracias gracias por dejarme acompañarte en esta vida dog lover y cat lover mi cariño mi admiración tú sabes tengo la suerte de poder rodearme personas a las que admiro mucho así que de corazón de corazón gracias 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 y gracias por haberme dejado respirar esta tierra de verdad en serio mientras los chicos guardan las cosas me voy a sacar los zapatos y voy a pisar tierra sí porque uno conecta conectarse con la tierra te juro y otra cosa es muy salvo tiene un nombre de hecho ahora le ponen nombre a todos caminar a pie descalzo es como Wells Wells sí como terapia Wells Wells sí pero además tiene mucho que ver pero es obvio ¿no? sí también caminar en la playa en la arena el mar el mar sí el mar se lleve todo el negativo sí pero es muy avatar yo que soy fanática de la película avatar es muy avatar así que no muchas gracias gracias a ti gracias a todos muchas muchas gracias por su sintonía por escucharnos por vernos por querernos gracias el alimento Royal Canil brinda una nutrición adaptada a las necesidades de salud de tus perros y gatos para todos los tamaños razas edades o estilos de vida ¿sabías que las soluciones probióticas para el cuidado y el bienestar? lo entrega a Scouts Honor que refuerza proactivamente las defensas naturales de tu perro y tu gato y así mantenerlos con una piel y un pelaje saludable cada tienda del club de perros y gatos siempre está liderada por un médico veterinario que junto a sus vendedores te van a ir asesorando encuentra esto y mucho más en el club de perros y gatos que está abierto lunes a domingo junto a una de mis perritos la dominga mi bebé mi princesa uno de mis grandes amores queremos agradecerles de todo corazón que hoy día nos hayan visto nuestro primer capítulo después de esta vuelta entre tanto tema que conversamos tanto con Carmen Gloria Bresky con la doctora Francisca García con nuestros amigos de Gábrica Chile y para el próximo capítulo tenemos una exclusiva conversación con José Antonio Neme para conversar sobre muchos temas tan importantes como fue su niñez ¿Quieren saber cómo fue José Antonio Neme en su niñez? ¿Cuándo comenzó a amar tanto a los animalitos? ¿Cómo ha sido el proceso de haber perdido a Duque y qué lo inspiró a impulsar la ley Duque que nos va a permitir a los tutores tener uno o dos días libres en caso de que fallezca uno de nuestros amores de la vida así que los espero nos vemos la próxima semana y les mando un abrazo grande y a seguir llenándonos de la luz que ellos tanto nos dan te han esperado de la luz ¡ huh! Gracias por ver el video.